Nuestro más sincero agradecimiento por haberse dignado a acompañar a este trascendental evento para juntos ser testigos de la emoción que embarga a este selecto grupo de estudiantes que acogiéndose al proyecto de educación general básica y bachillerato todos ABC Monseñor Leonidas Proaño impulsado por el gobierno nacional promoción 2018-2020 hoy culmina sus estudios secundarios y sale a la vida pública y al servicio de la sociedad en calidad de nuevos bachilleros de la República quizá con ciertas dificultades propias de lo que significa hacerlo en un periodo de vida y en una edad un poco complicada por muchas razones de orden económico familiar, social y hasta psicobiológico e intelectual sin embargo, más pudo la constancia, el sacrificio lleno de ilusiones y esperanzas convirtiéndose en el mejor ejemplo de lo que un ser humano puede hacer con persistencia y esfuerzo juráis ante la sociedad lo aprendido en esta institución educativa con ética, eficiencia y lealtad recordamos siempre que la búsqueda del bien común y el servicio a los demás es una de las más nobles metas del ser humano asimismo, os comprometéis a no olvidar nuestra institución educativa y recordar cómo ella contribuyó a vuestra formación personal hoy nos incorporamos de bachiller tiempo atrás cuando decidí volver a estudiar espacio en el que pude culminar el ciclo básico pero por motivos ajenos a mi voluntad no pude culminar con mi anhelado sueño de ser bachiller sin embargo, hace 15 meses se me presentó esta gran oportunidad de continuar con mis estudios en esta prestigiosa institución educativa en el proyecto EPJA en la cual me permitió trabajar y estudiar a la vez al haber ingresado a este instituto educativo confirmé que fue y es la mejor opción que pude haber tomado muy orgullosos y a la vez también muy contentos de poder compartir con todos ustedes únicamente de serles éxitos en la vida futura continuemos los estudios por favor este es únicamente un cuerdaño dentro de esa escalera que nos lleva hasta la cumbre www.achiras.net.es el portal de Girón www.achiras.net.es www.achiras.net.es www.achiras.net.es